Esta receta de lentejas con pollo y champiñones queda de 10 y además te damos un truco para hacerla sin perder tiempo. Anota los ingredientes, que empezamos. Cortamos la cebolleta a dados. Si lo hacemos a trozos pequeños, lo bueno es que después prácticamente desaparece del guiso. Del puerro nos quedamos con la parte blanca y lo cortamos también así, a dados. Turno de las zanahorias, imprescindibles en un buen plato de lentejas. Pues estas zanahorias las vamos a cortar también a dados. A los ricos champiñones, que les habremos dado antes una agüita para lavarlos, ahora ya los partimos en láminas. Vamos a usar para dar sabor perejil, así que lo dejamos bien picadito. Con que nos dé para tener una cucharada sopera de perejil picado suficiente. Y ya tenemos todo para pasar a los fogones. Calentamos aceite de oliva en una cazuela y doramos los muslos de pollo troceados. Cuando estén doraditos, los retiramos. En la misma cazuela echamos los dientes de ajos enteros y sin pelar y sumamos la cebolleta picada. Mezclamos bien con la cuchara de madera. Cuando todo esto se haga un poco, añadimos la zanahoria. Y después de unos 5 minutos, el puerro. Aquí dejamos rehogar bien los ingredientes. Para darle una jugosidad increíble a la receta, echamos 2 cucharadas de tomate frito casero gallina blanca. Mira qué rico está. Lo vamos a tener unos 5 minutos. Y luego vamos a cubrir con caldo casero de pollo 100% natural gallina blanca. Tapamos y esperamos a que empiece a hervir. Cuando lo haga, añadimos los deliciosos muslos de pollo y cocinamos, atento, durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, echamos los champiñones y lo dejamos durante 10 minutos más. Y un truco. Si queremos ahorrar tiempo en la cocción del guiso, podemos usar lentejas ya cocidas. En esta receta las vamos a usar. Por eso las añadimos al final de todo. Y en un plis plas lo vamos a tener. Con las lentejas ya en la cazuela, solo nos queda esperar 10 minutos más. Luego, apaga el fuego, porque está lista esta exquisita receta de lentejas con pollo y champiñones que te va a saber a gloria. Descubre más recetas en gallinablanca.es y suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!